El río Fuy, que traducido del Mapudungún significa hilo de agua. Este río nace en el lago Pirihueico, también se convierte en el salto del huilo huilo, y aquí vuelve a ser obviamente el río Fuy. Donde generalmente se hace mucho kayak, canvaje, vienen los deportistas y la gente que le gusta hacer este tipo de deporte, ahí vienen, tienen más personas. Y es lo que estamos apreciando en el río Fuy, las actividades de la disciplina, que es parte de nuestra ruta por el rato de batir y el canto, que disfrutamos la vista de estos jóvenes o estas personas que se largan un rato, que disfrutamos un ratito, paramos en la ruta, para disfrutar este paisaje, de esta actividad turística. El río Fuy, es parte de nuestra ruta fotográfica Valdivia Encanta, es parte de apreciar y admirar las actividades turísticas que son las actividades turísticas que se generan en el río Fuy. Nosotros paramos, hacemos una parada para admirar esta actividad, para disfrutar desde el puente de los ruidos acá arriba, admirar cómo se genera esta actividad turística en el río Fuy. Esto es, ruta fotográfica Valdivia Encanta.